¡Suscríbete al canal! Es más, de hecho se banea, si está gran bar hay que banearla Sí, eso lo hace muy bueno, te saca del molde y necesitas ser más espontáneo No, como Arabia, BF, que son siempre iguales Sí, pero tenés que improvisar más, pero es muy random Bueno, a vos te tocaron tres jabalíes, mi uno Y es como mucha desventaja, ¿no? ¿No le diste caramelo de vuelto? No ¿Andá con godo me haces feliz? Ah, bueno Vamos con godo para el muchacho acá, para el gordo Para el godo, no el gordo, perdón Para el godo piquetero Vamos con Gurjara Mentira, es porque me están mirando el stream Vamos con Gurjara, oh my god Vamos a jugar Gurjara Entonces la gente me va a jugar Mayas Oh, sí, Gurjara Ahora me la cambio Total, es francés, no creo que sepa lo que estoy diciendo Vamos a tomar un mate Ahora cuando queden tres segundos la cambio a godos ¿Listo? Godos, ¿dónde está? Hay otra godos ahora Bien A ver si me estaban mirando el stream Ya veo lo clan de Viri, Liz, Dark Wolfside ¡Mongoles! ¡Mongoles! Si hubiese elegido Gurjara lo cagaba palo Bien Igual esta no es mala Gel HF Con el Control V Para ahorrar tiempo Truco que les enseño a todos ¿Querés ahorrar tiempo? Control V Tenete Tenete así El Gel HF Y lo obligás al tipo que es que te escriba ¿No? Porque queda mal Si no te saluda queda mal Y vos no perdiste ningún tiempo Tocaste Control F Nos saludaste Nos vimos Le gusta, ¿no? Hace el truquito del Viri sucio ¡Ja! Ovejitas Vamos adentro Me vino a robar Perfecto, obvio Obvio porque es mongol Bien Yo tengo que hacer lo mismo Te pegué ¡Pumba! Bien Andá a robarle a tu abuela Vamos a dejar acá Ay, putín Ay, te pegué yo primero Me parece Te pegué yo primero, boludo Te pegué yo primero, boludo Te pegué yo primero, boludo ¿Quién pegó primero? Me pegó primero él Me muero Te pegué yo primero Te dije Te dije Te estoy diciendo Te estoy avisando Bien Vamos con esta a robar No encontró nada Yo le avisé Me robó una oveja No sé de qué le va a servir Vamos con la guía para adelante ¿Qué le vamos a jugar? Cuartel Cuartel forward Span de un millón de milicias Como le gusta al Viri Y nos vimos en Disney Me gustaría encontrar al chanchito ¿Dónde está el chanchito? Me robó una oveja Pero no me importa Porque yo me voy a quedar En edad media toda la partida Ahí está, perfecto Bueno, faltaron ovejitas Bueno, faltaron ovejitas Bueno, es negocio A ver Le maté el scout Me robó una sola oveja Acá está el TC Por acá Estoy bien Decime que por acá está el TC ¿Dónde estás, amigo? Decime que está por acá Porque si no me muero Si la lógica no falla Tendría que estar por acá Porque 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 coso Porque coso Porque están los ciervos ahí, ¿no? Hay una piedra No quiero perder mi caballo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Dame una señal Dame una señal Pero sin matarme el pony Y decime que estás acá Porque si no estoy en el horno Dame una señal Dame una señal Ahí está el TC Perfecto Perfecto Me gustó esa señal ¿A ustedes les gustó? Ese minero está como el cubo Miren qué hace Bueno, ese también La madera le tengo que encontrar No tengo que Cuando tenés el escape en uno de vida Es más importante Que explores todo el mapa No que lo pierdas No tengo que perder mi escape No lo tengo que perder Y siempre digo eso y lo pierdo No seas boludo bien Le pego esto Tenés el AR Perfecto Ah, y la casita ¡Gracias! 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 ¡Matele, matele, matele! ¡Matele, matele, matele! ¡Matele, matele, matele! ¿Qué hacen estos? ¡Matele, matele, matele! ¡Matele, matele! ¡Matele, matele! ¡Suscríbete! 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 ¡Mira! ¡Vamos! ¡Estoy golpeando! ¡Estoy golpeando! ¡Bien! ¡Ueeeeee! ¿Les gusta esta ranciada ustedes? A mí me encanta, eh. Antes con los celtas, con los celtas se podía hacer mejor. Ahora no se puede. Es más, puedo mandar, esto lo voy a traer acá, esto lo voy a atacar acá. Y voy a mandar 4-3 a piedra cuando pueda. 4-3 a piedra para meterle torres en la base. ¡No, me mató el poni! Me necesito meter una torre rápido y una arquería, ¿eh? Arquería, no tengo. Torre, el oro. 4-3 a piedra para meterle torres en la base. ¡Bien! ¿Regalo 2 a Aldeanos? ¿Regalo 2 a Aldeanos? Pero metemos la arquería. ¿Lo regalé? ¡Capaz que ni lo regalo, eh! ¡No lo regalé! ¡Lo salvé, bro! ¡Qué lindo, amigo! ¡Qué lindos los godas! ¡Sacamos guerrilla! ¡Va a morir igual uno, eh! ¡Va a morir uno! ¡Sálvate, salvale! ¡Salvalo, Juampi! ¡Salvalo, Juampi! ¡Juampi, salvate! ¡Juampi! ¡Juampi! ¡Sí! Punto para el Juampi. Bueno, torre ahí. Una herrería y estamos, ¿eh? Una herrería y somos los otros. ¿Scout sacó? ¿Está sacando scout? Ok. Estoy bárbaro, creo, chicos, ¿eh? ¿Cómo se ve de afuera? ¿Se ve bien? ¿Se ve mal? ¿Me veo ganado? Voy a meter ahora... Ah, y acá no tengo... Estoy abierto, no cerré. Voy a meter herrería, flitching y nos vimos, ¿eh? ¡Ay, amiguito! Y ahora... ¡Que Dios te bendiga! ¡Amiguito, que Dios te bendiga! Te voy a tirar el tranvillán Y que venga mucho más... Los arqueros, los arqueros. ¡Los arqueros, boludo! ¡Los arqueros! ¡Eso sí! ¡No! 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 Que hace, boludo, estará peleando! ¡Eso sí! ¡No! ¡Gracias! Me gustaría mandar más al Fórmula, eh. Cinco por lo menos. ¡Qué romiguero que tengo ahí! ¡Gracias! ¡ medición! ¡Vamos! ¡Gracias! No No Parezco un bot, mi creyente Uh, le he metido de todo, eh No 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 ¡Pero pegarle el arquerito! Bueno, hace lo que quiera. ¡Gracias por ver este video! ¡Vamos a controlar edificios acá! Ahora cuando jodemos, viamos. ¡No creo que le esté ungeando, la verdad! ¡Ay, boludo! ¿A qué le pegan? ¿Una torre está haciendo? No entiendo nada. ¡Ah, mirá! ¡Ah! Bueno, estamos bien, creo. Me rompió. Me rompió. Acá está abierto, ¿no? Bueno, ahora vamos a jugar una especie de Juan Pus. Pero con eco, ¿no? Con push, con eco. Me regalo mucho arme, el tipo este chico. ¿Qué haces? ¡Uh, tío! ¡Aguanta, aguanta! Voy a perder ahí. No tengo los establos. Si no levanta los establos a tiempo, estoy en el ordenador. No, 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 no. ¡No! No, no, no. Que fea madera 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 Ok? 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 Otro castillo más Le voy a tirar Le tengo que meter a buscarle Buscarle Johansen No, ¿qué hace mi monje? Cúrenme los jinetes, bro Es el oro, mirá, mirá Quiere ese oro, no se lo vamos a dejar Un buen castillo, un castillo ahí quiero meter Oh my god, ¿qué hace? Quiere raidiar Uy, ¿qué hacen esos men ahí? Granja, no, vayan a meter un castillo ahí No, ¿qué? Está loco Yo te quiero apoyar a vos, no a vos, a mí ¿Vienen? ¿Vienen? Oh, ahí vienen Ahí vienen los niños del Brasil Y ahora después, una vez que tengamos Una vez que tengamos Castillón en la cara Te saca dos TC's Pará, pará Nos vimos, amigo Nos vimos, amigo Nos vimos en el curso Fletching para que tenga más rango Universidad, ¿por qué meter? Cuando pueda No, ¿qué querés? ¿Qué querés? No, ni malo Castillo Castillo ¿Qué golplay? No mismo Pero la cosa Bueno, pone jeje Golplay Eh, granja, nada Mejor castillo en la cara Es que tenía Sí, me faltan granjas Pero ese castillo era letal Me da acceso al corazón de la base A los dos TC's Le saca este oro principal Vamos por su piedra, su madera Este también había que haberle metido una torre Este castillo fue horrible Fue como pánico para defenderse Pero un castillo Es como las torres en el ajedrez Que nunca las querés tener encerradas Bueno, lo mismo Dejó un castillo en el fin del mapa Que no le... Si vos me decís Bueno, le protegía el oro principal Tenía acá 10 pepitas de oro Bueno, pero Le protegía 3 pepitas de oro De última hacerlo acá No sé Bueno, no podía Porque no tenía arme Pero fue malísimo ese castillo Último buscá hacerlo acá Eh, bueno Este 2K2 Ojo Le ganamos con Godos Amigo ¿Quién fue el que pidió Godos? Ya perdiste Vini, retirate Perú a penales Buscarle Johansson Eh... Y esa es la clave, ¿no? Siempre que te vienen a robar Yo siempre que juego contra una Cib Eh... Que es lo que recomiendo hacer Cuando juegan contra mí Eh... Cazarte los chanchos rápido Viste que fui a buscar los chanchitos rápido Entonces chau, está bien Me robó una abeja Pero yo lo encontré Y después una vez que no encontraste Si no se daba esa pelea de scout Él va a ir corriendo Y vos te vas a la base Y en la base no exploro nada No sirve ir a robar de una Como hizo este tipo, ¿no? Porque... Al margen de que perdió el scout Si no hubiese perdido Vos lo seguís Y en el recorrido Le encontrás todo, ¿no? Las ovejas Porque él no encontró nada Ese problema era ir a robar de una Antes lo hacía Ahora no lo hago más Robar de una Voy a robar pero no de una Felicitaciones Viri Me lo perdí Pero bueno Clemente del TM No, este es un francés Un francés de Ocador Bueno, bajó 2K7 No me dijo ni GG Ni nada Eh... Protegí al trade Protegí al trade Buena ranciada En realidad no es una ranciada No, es la que hice en el BOA Algo así Pero bueno, en el BOA había pesca Había... Había... Che, voy a comer Me hice el budín Y al final no como Lo voy a leer un ratito Perdón Porque después me pasa eso Prendo stream Me hago el... El budín proteico Me hago el budín proteico Y no lo como Y me queda ahí Vamos a comerlo Perdón Gordito piquetero Para vos Castete un game de Knicks Eh... Podemos castear alguna partida Mientras como Sus intenciones Lamer no lo hacen candidato Para el Tarzai Eh... Sí, pero no creo que quiera venir Porque él está en el equipo De... De CTOX, ¿no? CTOX, Margo Annotop Los MG Juega con ellos Mejora mucho De CTOX32, ¿no?